Hoy nos reunimos por el Día de la Memoria para conmemorar los 45 años del golpe de Estado pero sobre todo para recordar y que no vuelva a suceder nunca más perdimos memoria, verdad y justicia y en esta tarde quisimos hacer un momento reflexivo escuchar las palabras de profesores de historia escuchar palabras de testimonios de personas que vivieron aquellas épocas y como les dije, volver a reflexionar de lo acontecido y de que no vuelva a suceder nunca más nosotros dejamos a disposición una planta justamente porque a nivel nacional lo que pedían por el tema de la pandemia para seguir cuidándonos era plantar es decir, estos 45 años de golpe que haya plantas en memoria, como símbolo de la memoria así que dejamos una disposición porque nosotros lo que siempre bregamos y seguimos sosteniendo es la necesidad de un espacio para la memoria que acá en San Carlos no tenemos y bueno, esperamos que con los años esto sí pueda ser y por qué no la plaza simplemente con nuestra presencia venir a acompañar la tarea de los compañeros este ejercicio de memoria tan necesario que se hace sobre todo por la ciudad de San Carlos así que bueno, reivindicar la tarea de los compañeros en el día feo que nos tocó igualmente se reunieron así que es un orgullo estar presente gracias por ver el tema de la tarea de los compañeros